Una amplia zona lluviosa acompaña la actual tormenta tropical Oscar. Así se confirma en el territorio guantanamero donde los reportes son significativos. Tal es el caso de los municipios de Baraco y Maicí, y en este último, donde los publiómetros la noche anterior registraron más de 200 milímetros de precipitaciones. Especialistas del Departamento de Meteorología junto al SIGMA en el Oriental Territorio explicaron como algo significativo lo ocurrido en el Valle de Caujerí. En ese intramontano lugar, ubicado en San Antonio del Sur, las precipitaciones sobrepasaron los 370 milímetros y solo en tres horas acumularon una cifra superior a los 230 milímetros, lo que pudiera considerarse un récord. Esas lluvias bien pueden beneficiar a los agricultores del productivo lugar que enfrentan en estos momentos una campaña de siembra de cultivos varios en la etapa de frío, en cuyo lugar las mayores potencialidades están en las hortalizas, entre ellas el tomate y los pimientos. Más detalles en próximos espacios. Mejía Sosorio, Canal Cubano de Noticias.